A los demócratas nos están dando para el pelo. Tenemos que tantear un mensaje más cercano al mundo rural. Si no vives según tus principios en los malos tiempos, es que no eran principios, eran hobbies. Vale. Tenemos una especie de John Wayne contractor y solo decís, ¿vale? No, qué va, es increíble. El coronel Jack Hastings es nuestra llave de vuelta al gran estado ahora indeciso de Wisconsin. Solo que aún no lo sabe. ¿Puedo ser sincero sin giligolleces? Hable bien, mi hija está ahí. ¿Esa era su hija, la del brazo metido en la vaca? Los tíos como yo no saben hablar con tíos como usted. ¿Un abridor? Es de Roskam. Ah, sí, 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 ya sé. A lo mejor sí necesita un abridor, me parece. Pero me gustaría ofrecerle mis servicios. ¿Podemos callar a las vacas, por favor? Para presentarse a la alcaldía de Dirlaken. Y a ver si algunos pueden mirar hacia adelante. Por Dios. De verdad, chicos, Jack podría ser nuestra gran baza. Nuestra pequeña campaña ha llamado la atención del Partido Republicano Nacional. ¿Por qué has venido? Porque borrarte el último ápice de esperanza de los ojos me pone cachonda. Me alegro de verte. Ya. ¿Estás gordo? Piensa montar una buena. Ya llega lo bueno, empieza el partido. Movión de prensa, muchísimo dinero. Esto me parece un poco absurdo. No pongáis todas las negras en el medio, se presenta como moderado. Este es el equipo A. Solo te mueve el miedo. Veinte pavos a que me va mejor a mí con el miedo que a ti con la vergüenza. El Partido Demócrata no puede ganar. Están desesperados. Este es un ejemplo clarísimo de cuando la élite de Washington viene a intentar decirnos cómo vivir. Incluyete, tú eres la élite de DC. Oh, no, en realidad, soy de aquí. Soy de Dirlacen. Es mentira, es mentira. No, es verdad. ¿Pero qué estás haciendo? Bueno, como siempre, una conversación interesante y animada. No, no, no.